La presencia virtual de Josu Gómez, a quien ya podemos también saludar, y del concejal de promoción económica y presidente del INPECE, Pedro Maroto, tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Hoy ya, día 30, vamos a presentar lo que es un foro empresarial en el que nos hemos metido para seguir promocionando nuestra ciudad. ¿Dónde y cuándo va a ser? Bueno, pues, ¿y qué es el Business Market? ¿Dónde va a ser en Ciudad Real el próximo 16 de septiembre? En las instalaciones que todavía, bueno, pensamos que será en el casino, pero por dimensiones, porque estamos todavía adaptándonos a la nueva situación. Y ahora presentaremos en un vídeo y en un guión qué es lo que se va a producir en esa jornada. ¿Qué es Ciudad Real Business Market? Bueno, pues, Business Market es un foro empresarial donde tanto empresas como emprendedores, inversores, pueden tener cita, juntarse y en ese momento, pues, tener actuaciones o un primer contacto para iniciar actuaciones dentro de una ciudad. ¿Qué queremos nosotros en Ciudad Real? Pues, un foro que cuente con esta posibilidad y que nos permita relanzar a Ciudad Real y tener otro punto de referencia y un anuncio exterior donde Ciudad Real esté en el punto de mira. Donde podamos decir qué bondades tenemos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer para Ciudad Real. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la red de Ciudad Real o el ayuntamiento o este equipo de gobierno dentro de este foro de emprendimiento? Pues, es el impulso de atracción de inversión hacia la ciudad. Es una dinamización y apoyo al tejido empresarial, productivo y emprendedor de Ciudad Real. Una apuesta de creación de empleo y desarrollo profesional entre emprendedores, start-up de Ciudad Real, de mano de inversores, profesional de ámbito nacional e internacional. Una fijación de talento. Esperemos que eso sea así, por no tener esa pérdida tan tremenda que tenemos de universitarios de nuestra zona. El anclaje de la población del territorio a través de una propuesta de valor añadido. Capaz de generar oportunidades de desarrollo del tejido económico de la ciudad. Vamos a presentaros un vídeo donde ya está en redes y donde queremos que veáis a través ya de nuestra página y de nuestro logo ya de Avance a Ciudad Real, donde hemos querido que este vídeo sirva ya de promoción para que las empresas puedan ir apuntándose para este foro. Vamos a ponerlo en marcha. Las mejores oportunidades se presentan en tiempos de máximo pesmismo. Ciudad Real Business Market. Un foro en el que ponentes de relevancia nacional e internacional nos hablarán de la atracción a la inversión económica, el impulso y desarrollo empresarial y emprendedor y del tejido productivo de Ciudad Real. Contaremos con ronda de negocios, espacio de networking y tendrás la posibilidad de presentar tu proyecto emprendedor y empresarial ante inversores. Aprovecha tu oportunidad e inscríbete gratis en ciudadreal. Bueno, pues ahí hemos visto ese vídeo, que es un vídeo, entendemos, dinámico, moderno y que creo que está bastante bien realizado para esta promoción de nuestra ciudad. Vamos a decir quién es el creador y organizador de este evento, que es Josu Gómez Barrutia, que bueno, entre su currículum, que lo tenemos ahí de forma virtual, bueno, vamos a hacer un poco lo que es su currículum y quién es Josu Gómez Barrutia. Es un empresario, emprendedor, formador y consultor. Está licenciado en Derecho, en posgrado en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación por el DEVSTO, la Business School e ICADE, Universidad de Comillas, doctor honoris causa por Cambridge, Internacional en Desarrollo Local y Emprendimiento. Partner en España, de la iniciativa de Future Society and Howard Kennedy, School, promotor de la iniciativa España 2030, profesor y docente en diversas escuelas de negocio y universidades de todo el mundo. Embajador de la Paz por la ODA, Organización de Excelencia Educativa de las Américas y doctor honoris causa en Educación por esta misma organización. Como veis, en base, creo que su currículum tiene un bagaje bastante elevado y bueno, si algo más tiene que añadir, lo tenemos ahí de forma virtual. Y Josu, te paso un poco la palabra para que nos puedas explicar y darnos también un poco de noción de lo que va a ser esta jornada. Muchísimas gracias, Pedro. Quiero agradecer a todas las personas asistentes, agradecer al Ayuntamiento de Ciudad Real esta iniciativa, una iniciativa muy importante para toda la ciudad, como bien ha dicho el concejal, por lo que va a significar. Esto de la nueva normalidad nos lleva a que tengamos esta rueda de prensa de manera telemática presencial, esto que se llama lo virtual y lo presencial, pero bueno, en definitiva, en breve, estaremos físicamente y en Ciudad Real. Bueno, la iniciativa Business Market es una iniciativa que nació ya hace cuatro años con un objetivo claro, que era el impulso del desarrollo económico empresarial y emprendedor en las ciudades medias. ¿Por qué? Porque se entendía o entendíamos, cuando iniciamos esta andadura, que había mucho talento, mucha capacidad de tracción económica en esas ciudades que con un perfil concreto veían como su talento, su capacidad de creación de empleo, de progreso, se veía en muchas ocasiones parado o paralizado por otras grandes capitales, otras grandes territorios que asumían, como si fuera una especie de agujero negro, todo ese talento. Por esa iniciativa creamos la Red Business Market con ese objetivo, conectar a los inversores e inversoras, tanto en el ámbito nacional e internacional, interesados en captar talento, tanto empresarial como emprendedor, con aquellas ciudades que tenían y atesoraban esas oportunidades. En ese sentido, Ciudad Real, por su posicionamiento geoestratégico, por su propio ecosistema como ciudad, una universidad presente, con un ámbito logístico muy importante, no solo por el ámbito del aeropuerto, sino también por su cruce de caminos, digamoslo así, y por el propio ecosistema trasero que había, representaba evidentemente una oportunidad única para que se incorporase en esta red. Esta red Business Market que el 16 de septiembre arranca con un foro, el foro es el inicio, un marco de colaboración, es decir, no termina el día 16 ese inicio de trabajo, sino que se inicia. Se inicia con una propuesta en la cual todas las personas del ámbito profesional, empresarial o emprendedor de Ciudad Real que deseen conectar de manera gratuita y directa con una red de inversores e inversoras de ámbito nacional e internacional podrá hacerlo en un evento en el cual se va a atender la necesidad de inversión, financiación y también asesoramiento y acompañamiento para aquellas empresas de emprendedores y emprendedoras que estén en diferentes fases. Desde la fase inicial, es decir, aquel emprendedor o emprendedora o empresario que quiera innovar con su negocio tradicional en una nueva línea de actuación y que solo tenga su business plan y desea acceder a financiación, va a tener la atención en este Business Market hasta aquellos otros u otras que lo que necesitan es realmente un socio estratégico capitalista que les permita afrontar el desarrollo estratégico de su empresa o de su iniciativa emprendedora. Por ejemplo, una inversión que tiene que ver con la consolidación o el crecimiento empresarial. ¿Qué tipo de tickets de inversión se van a encontrar los que asistan al Business Market? Pues diferentes tickets de inversión. Me refiero a que van a tener, por un lado, tickets de inversión que van a llegar hasta 150.000 euros en capital riesgo, de 150.000 a 500.000 y a partir de 150.000 de adelante. ¿Cómo va a ser, o cómo es la inversión de este perfil de inversor que forma parte de la red Business Market? Es un perfil de inversor de entrada y salida en el 90% de los casos. Es decir, una de las grandes preguntas que nos hacen a menudo las personas interesadas en participar en la red Business Market es, bueno, ¿el inversor viene para quedarse con mi empresa? No, el inversor viene para ayudar a crecer la empresa, ayudar a impulsar la iniciativa emprendedora y, evidentemente, para tener una entrada y una salida. De tal forma que llega el momento en que el inversor, inversora, lleva a cabo lo que es la rentabilización de su inversión, igual que entra, sale, a través de una que se va a dejar para activar eso. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que el inversor, inversora, evidentemente, va a buscar su rentabilidad, pero va a apoyar al desarrollo empresarial de emprendedor de aquellas iniciativas que se necesitan en el Business Market. Por otro lado, también hay otros perfiles de inversoras que van a participar. Luego diré algunas de esas firmas ya confirmadas. Actualmente tengo más de 15 firmas confirmadas y se van a ir sumando nuevas de aquí al 17 de septiembre, pero luego hay otro perfil de inversor, como decía, está, por ejemplo, el inversor que no solo te invierte capital, sino que te invierte en visibilización a través del equity. Es decir, ahí tenemos el caso de Z-Ventum, Z-Ventum, el grupo Z, que dice, yo te invierto, pero además lo que hago es a través de mis canales de comunicación, de mi red de medios, darte visibilidad. Es otra forma de inversión. Luego hay otros dos perfiles de inversores que también van a estar presentes. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el relevo generacional. Nos encontramos con pymes que están en ciudades medias que tienen un buen desarrollo, una buena perspectiva del futuro, pero que se encuentran ante el problema en el relevo generacional. Y que ante ese relevo generacional y ante el riesgo de que esa empresa cierre, hay fondos que no solo dan continuidad a esa actividad empresarial, sino que además la apoya. También vamos a tener ese perfil de fondo en el business market. Y por otro lado, el perfil de fondo de inversión en lo netamente exclusivamente industrial o netamente exclusivamente pymes. Es decir, aquellas pymes tienen un tema de reestructuración de deuda, una inversión para una innovación y que requiera de esa financiación. Vamos a tener todo ese tipo de perfiles desde la fase semilla a la fase de crecimiento en el business market. Luego es verdad que hay que destacar que vamos a tener la presencia de dos entidades. Una es la red iberoamericana de jóvenes líderes que va a estar presente en el business market con una óptica clara que es la internacionalización. La red de jóvenes líderes está conformada por personas que tienen amplias responsabilidades empresariales, también públicas, en ámbitos de América Latina, 23 países. Aquí los representantes, ¿por qué? Porque puede haber también canales de comercialización, canales también de inversión y de posicionamiento en el ecosistema empresarial y empresarial de la red de la real. Y por otro lado vamos a tener la presencia de la Fundación Finnova que está orientada con la creación de fondos europeos fundamentalmente que también ha querido acompañarnos. En cuanto a los fondos ¿qué van a estar? Bueno, vamos a tener tanto un perfil de business angel, la red de business angel más importante del mundo en cuanto a su extensión a través de Fernando Moroy que es su fundador en España. Vamos a tener luego otro tipo de fondos como es Invertidos, como es también la red de Big Bang Angels de la que forma parte por ejemplo la firma Angels del presidente Roy de Mercadona que está presente dentro de Big Bang Angels que es un conglomerado de redes de inversores quien estará en Ciudad Real. Vamos a tener también la presencia de Cupido Capital. Cupido Capital es un fondo de inversión en capital riesgo muy orientado y esto es muy interesante a la fase pre-semilla. Es decir, aquellas personas que no tienen ni siquiera el business plan sino que tienen la idea. Ellos se invierten en las táticas de 50 hasta 50.000. Antes no lo comenté, más está presente de la capital en definitiva una gran presencia de los más reconocidos y prestigiosos fondos y redes de inversión. la capacidad de inversión en capital riesgo que va a reunir el Federal Business Market durante el 10 y 17 de septiembre es de en torno a 100 millones de euros de capacidad de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la unión de todas las firmas que participan en este evento entre todos ellos y ellas tiene esa capacidad de inversión. ¿Qué va a pasar a partir del 16 de septiembre? Como bien ha dicho el concejal el 16 de septiembre vamos a tener rondas de negocios directas en las cuales evidentemente las personas participadas van a poder intercambiar van a poder presentar sus iniciativas y a partir de ahí pues se le va a hacer un seguimiento lógicamente porque el 16 de septiembre aunque surja el amor digamos así entre el inversor o la inversora y la empresa o el emprendedor o la emprendedora luego habrá que hacer un seguimiento y un acompañamiento. ¿Ese acompañamiento qué conllevará? Pues que al entrar la real en la red Business Market a partir de ahí va a haber diferentes inputs y marcos de relación en los cuales vamos a por ejemplo si hay un inversor o inversora que abre una ronda de financiación o inversión por el 1 de septiembre cualquier empresa o emprendedora que incluso no haya participado en el Business Market aunque yo les invito a participar pero por algún motivo no haya podido estar va a poder acceder a través de un filtrado y una selección que haremos conjuntamente con el ayuntamiento a esa ronda de financiación por lo tanto tiene una relación alarga aquellos lugares en los que se ha hecho esta iniciativa son ya más de 16 ciudades de toda España las que ya la conforman todas ellas las que han creado esta iniciativa y se han sumado van repitiendo todos los años por el éxito que ha tenido han tenido datos significativos por darles a algunos a los medios de comunicación presentes en las rondas Business Market normalmente en el evento en sí se consigue cerrar aproximadamente en la primera división entre 1 a 5 millones de euros de inversión en fase semilla es decir ticket de inversión hasta 50 millones por lo tanto creemos que es una iniciativa importante es más como ya les diré que esta iniciativa Business Market va a ser extendida hacia América Latina porque ha habido interés por parte del gobierno de Colombia y otros gobiernos del CONOSUR en ampliar esta iniciativa hacia ese territorio por lo tanto estamos contentos es un placer que Ciudad Real se asume creemos que Ciudad Real tiene un gran potencial que el ayuntamiento de Ciudad Real está haciendo una gran labor ahora con la presentación de Avanza que es una apuesta muy importante agradecer a Rafael Morales también el Instituto de Formación para la Formación Económica en la Formación y el Empleo su apuesta y el cariño que ha manifestado siempre para entrar en la red y por supuesto aconsejar al Pedro por toda la atención y la facilidad que ha dado para que Ciudad Real Business Market sea una realidad a partir de 16 años sin más yo estoy abierto a las preguntas que me pueden hacer Bueno gracias Josu bueno creo que su su intervención ha quedado un poco claro que es un para nosotros para Ciudad Real es una buena iniciativa es una iniciativa innovadora es una iniciativa que creo que creemos que es necesaria y esta iniciativa va a ser un antes y un después en Ciudad Real estoy casi convencido de ello también deciros lo que es la web que tenemos en Ciudad Real para para Ciudad Real Business Market ese portal donde ya podemos apuntarnos que es ciudadrealbusinessmarket.com en este portal pueden inscribirse todas las empresas o participantes o quien quiera aportar a esta jornada que nos va a permitir esa relación entre empresarios e inversores para esta ciudad que habitualmente no no ha intervenido en un proceso de expansión de tema industrial o tema tecnológico al cual queremos que sea un antes y después por mi parte no tengo mucho más que decir si alguna pregunta tenéis tanto para mí como para Josu que nos pueda contestar desde donde está pues podéis empezar la ronda de preguntas pues si os parece tanto los compañeros que están siguiendo la ronda de prensa vía zoom a través del chat pueden solicitar su turno de pregunta y también los compañeros que están aquí presencialmente a ver si alguno tiene ya alguna cuestión que trasladar a los interlocutores de momento aquí en el salón de plenos nada no sé si vía zoom hay alguna cuestión un momento gracias para los empresarios y emprendedores que se quieran apuntar a esta iniciativa ¿tiene coste alguno? no no tiene coste ninguno es totalmente gratuito Sí desde Lanza Hola buenos días soy Fran de Lanza ¿habéis hecho alguna estimación de los inversores que pueden formar parte de esta iniciativa? No todavía no necesitamos además un poco por las circunstancias porque como sabéis pero esto estaba previsto hacerlo mucho antes pero por circunstancias que todos sabemos hemos tenido que retrasar a septiembre entonces en breve podremos ir diciendo un poco cuáles son las empresas y quiénes vendrán empresas locales por supuesto y además que los inversores que vienen de la mano de Yosu Kume y tendremos que va a ser una jornada bastante interesante y bastante bastante afluencia En principio el plazo está abierto el plazo está abierto en principio hasta septiembre Sí, sí, claro por supuesto ha sido el lanzarlo el publicitarlo para que tengan conocimiento de ello Sí, no sé si Yosu quiere comentar alguna cuestión de estas de qué tipo de empresas van a poder venir Sí, básicamente el tema de los inversores inversoras como hemos comentado anteriormente bueno vamos tenemos tres perfiles venture capital inversores directamente que vienen presentando a los families office es decir cuantos familiares que buscan la rentabilidad con inversión y luego evidentemente redes de business angel y los diferentes formatos como he comentado inversores que invierten en fase semilla en fase de crecimiento y desarrollo sobre qué tipo de sector se invierte a lo mejor también la pregunta iba por ahí bueno está abierto tenemos desde inversores inversoras eso una vez que recibamos las solicitudes por parte de las empresas con tendencias emprendedoras en la ficha de selección nos dediquen qué interés o en qué sector se ubican pues se ubicaremos en esa zona de negocios según ese tipo de interés por ejemplo si una empresa es del ámbito logístico o del ámbito de una pyme que quiere emprender en un sector por ejemplo industrial pues lo orientaremos evidentemente a partir de inversores inversoras que van a esa línea por decirte un ejemplo y un dato todos los inversores que vienen son de diferentes verticales cuando hablamos de vertical nos referimos a sectores en los que invierten y hay desde el ámbito logístico hasta el ámbito industrial incluso en el ámbito también hay algunos casos porque hay inversores que invierten en el logístico pero también en el agroindustrial por ejemplo por ejemplo Club & Play que es otra de las que más que está presente Club & Play por cierto empezó como aceleradora fue la aceleradora de referencia en Silicon Valley fueron los que invirtieron en origen en el ámbito exclusivamente tecnológico por ejemplo en Google lo que invirtieron ellos después vinieron a España y ahora tienen vertical verticales muy amplias invierten desde salud hasta el ámbito industrial por ejemplo han invertido también en temas agro por lo tanto es decir ellos están abiertos luego hay otros que por ejemplo si ponemos un ejemplo muy práctico hablamos de un fondo de inversión que es el de el de Chavier que es PacMac ellos invierten exclusivamente en iniciativas startups tecnológicas ¿vale? pero la mayoría de los fondos que vienen tienen abierto el objetivo de inversión ¿por qué lo hemos buscado con un objetivo de inversión? porque evidentemente genera una mayor pluralidad de oportunidad de las personas que puedan asistir tanto empresas como emprendedores y emprendedoras en cuanto al ámbito de pymes pues evidentemente aquí tenemos perfiles de inversores y de inversoras que invierten tanto en fácil de intraemprendimiento y innovación una empresa que necesite por ejemplo una inversión en maquinaria que le permita ser más competitiva y no tenga accesos de financiación que necesito un socio que me acompañe o un acuerdo o un pacto para invertir en esta iniciativa de innovación y intraemprendimiento o por ejemplo otras empresas que digan oye tengo un problema eso no lo comenté anteriormente de reestructuración de empresas que tienen una buena posibilidad de desarrollo pero lastran imaginemos una deuda que viene desde el año 2008 en este caso se hemos encontrado muchas pymes en España y que requieren un socio que le capitalice la deuda para poder avanzar con este perfil también lo tenemos por tanto y luego hay otro foco que es importante también la red business market sirve para algo tan importante como atraer también empresas a la ciudad real no solo funciona para atraer la inversión a la ciudad real sino también posibilidad de empresas que puedan instalarse en el municipio ¿por qué? porque evidentemente queremos que concedoridad como tal la ciudad para ello por tanto tiene ese doble canal bidireccional de atracción de la inversión pero también de vocación a atraer a las empresas hacia la situación en la ciudad pues si no hay ninguna cuestión más o que no por parte de los medios de comunicación agradecemos sobre todo a Josu Bomber que nos haya acompañado aunque sea de forma virtual esperamos aquí en Ciudad Real y al condejado un placer venga gracias a Josu un saludo un placer un placer un placer un placer y a los compañeros de los medios de comunicación ahora en cinco minutillos comenzamos